Yo traigo un rito llanero Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Yo traigo un rito llanero que me nació del te quiero para cantarte barinas Paisajes de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol